Gloria a Dios. Oremos, Padre Celestial, Tú mereces la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza. Nosotros solo somos criaturas Tuyas, Señor, hechos a Tu imagen, con un corazón dispuesto para darte a Ti, Señor, la alabanza que solo Tú mereces, Padre. Recibe en esta noche, Señor, esta expresión de gozo y de alegría del corazón de este rebaño, de este rebaño que Tú tienes congregado, Señor, en este santuario. Bendito Tu nombre, Padre, no dejamos de sentir en esta noche un toque bien especial de Tu mano divina. Podemos, Señor, percibir que Tu presencia está en este lugar. Si Tú crees y estás convencido de que la presencia de Dios está en este lugar, adóralo con libertad. Aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios de la gloria, bendito seas. Aleluya, 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 aleluya. Oh, la gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios está en este lugar. Señor, 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 danos la porción que Tú nos quieres dar, Señor, en esta noche. Señor, danos una palabra, la palabra que Tú nos quieras decir ahora. Señor, queremos percibirla, recibirla, atenderla, Padre, porque viene de parte Tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, tengan la bondad de sentarse. Saludos a todos. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida cristiana es vida de fe? Saben que por fe andamos, no por vista. Que las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Nosotros hemos tenido una experiencia bonita en estos días, un hermanito en carne de pasita, llamado Gerardo. empezó a tener unas ciertas convulsiones. De pronto, bueno, él no es un hombre muy fuerte, se ve con un peso y una talla normal, 130 libras para una estatura de 1.75. Y empezaba él y caía y, bueno, cuando vino al médico, le dijo al médico que él tenía una isquemia cerebral, lo cual indica que es una falta de irrigación de la sangre al cerebro, por lo cual él caía y convulsionaba. En esa aflicción, bueno, fuimos nosotros a buscarlo a su casa, lo trajimos a un médico, a un neurólogo. Cuando el neurólogo le da el diagnóstico y le dice, tienes que seguir tal y ese tal, pero cuando le da el diagnóstico, él entra en una preocupación, el médico y el paciente, y entonces dice el médico, antes de poder seguir adelante con lo que usted tiene que hacer, vamos a entrar a un salón para orar. Qué bonito que uno va a un médico y el médico le dice, vamos a orar, porque le inspira dos clases de fe, ¿verdad? la fe en la capacidad profesional y la fe que él puede tener en Dios. Así que entramos y entonces dice, pastor, ya que usted está aquí, pues venga y va a ungir con aceite a este paciente. Bueno, uno está en una sala de un médico, un neurólogo, y lo llama a uno para que ore, y vaya y unja con aceite al paciente. Así que entramos, oramos. Bueno, yo acostumbro a ungir, pero tomo un poquito de aceite y entonces para medio humedecer, para que no mojar la ropa, o no llenarla de aceite. Pero en ese caso el doctor tomó el frasco del aceite y me derramó así en la mano, y me dijo, báñenlo. Así que yo tomé el poco de aceite y lo ungí, así le puse en la frente y sentí que el aceite le corrió por la cara al muchacho y entonces él tomó mi mano y entonces la hizo pasar por toda la cabeza para que el aceite le mojara toda la cabeza. Bueno, luego cuando le hacen todo ese examen del cerebro, el médico se siente sorprendido y le dice, ya no aparece nada de lo que yo te dije que tenía. Las convulsiones las tenía el hermano casi a diario. Hoy él nos llama desde su casa, nos dice, es que Dios hizo algo. La medicina que me receta el médico ni la he tomado, sino que aquel instante de oración de fe me dio respuesta y Dios me ha sanado. Para vencer tus luchas, lo que tú necesitas es tener fe en Dios. Nadie de nosotros puede seguir adelante sin fe. Nosotros estamos aquí por fe, con una historia ministerial por fe. Nosotros no iniciamos un ministerio en abundancia, por el contrario. Iniciamos conociendo la escasez, conociendo lo que era comer tortilla con sal, tomar un huevito y echarle sal y comerlo entre los dos. Y así nacen los hijos, los hijos han crecido, nos han dado nietos y todo, todo por fe, y Dios nos trae, nos recoge de la nada y nos trae hasta aquí donde estamos por fe. Hemos caminado por largo de 43 años con pasita en el ministerio y yo 45 porque trabajé dos años o tres años soltero. Voy para 46 pastoreando. Desde el día que inicié mi ministerio el 29 de julio de 1962, no he hecho otra cosa que no sea predicar a Jesús y depender solo de Dios, ni de capacidades personales, ni de un conocimiento de nada, sino solo de Dios. Y nosotros pertenecemos a una generación de creyentes, no tan antiguos, pero algo antiguos, que somos esa generación que se nos enseñó a ir a la iglesia llevando una Biblia. Y a uno le enseñaron que al llegar a la casa de Dios, uno tenía que arrodillarse en el altar, orar a Dios y levantarse, no platicar, no masticar chicles, no enamorar a las muchachas, sino estar reverente en la casa de Dios. Y así le enseñaron a uno y entonces uno fue creciendo con esa mística de vida cristiana. Cuando uno ve hoy día cómo la iglesia toma ciertos rumbos y ciertos cambios, ¿qué le está pasando a la iglesia con todos estos cambios que se están dando? La gente ahora más está dependiendo de ciertas cosas que no, uno dice, no fue así, pero lo que sigue sosteniendo la vida de la iglesia del Señor es la fe en Dios. Si están de acuerdo, alaben a Dios en esta noche. Aleluya. Aleluya. Yo quiero invitarles para irle dando orden a mis ideas para que leamos Hebreos 11.32. Amén. 11.32 de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 11.32 dice de la manera siguiente. Bueno, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Noten ustedes cuántas cosas hicieron por fe los antepasados. Tengan la bondad de sentarse. Voy a, voy a tratar de controlar mi emoción, porque tengo el gozo de Dios y estoy emocionado de estar con ustedes en esta noche. Y lo que deseo mediante estos 30 minutos que quiero conversar con ustedes es inyectarle fe. es mi deseo. Si eso lo logro con lo que no diré yo, si no lo dirá la palabra del Señor, algo se habrá logrado. Miren, dice que los antepasados por fe conquistaron reinos. La vida del cristiano es vida de conquista. no es de quedarse atrás ni es de sentarse menos de retroceder. La vida cristiana es de conquistar, es de seguir. Ustedes dirán, un hombre de 46 años de predicar y de más de enta años de edad, puede, puede estarle diciendo a una congregación que no mire hacia atrás, que no se detenga, sino mire hacia adelante. Uno diría, hay cierta clase de hombres y mujeres en la vida cristiana que están ya como cansados, agotados y ya no tienen nada que dar ni nada que ofrecer. Bueno, la diferencia está en el hecho de que nuestra fuerza y fortaleza viene de lo alto, viene de Dios. Si tú quieres seguir conquistando y quieres seguir adelante logrando victorias en Jesús, tiene que ser no dependiendo de la edad que tú tienes, sino dependiendo de la gracia de Dios. Dios va adelante, Él es el capitán de nuestra salvación, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dio su vida por nosotros en las conquistas que Él ha logrado, vamos nosotros conquistando. ¡Aleluya! No temas, Dios se encarga de todo. Entrégate al Señor con toda confianza que Él se encargará de dar lo que tú necesitas, la fuerza que necesitas, la fortaleza que necesitas para seguir adelante, Dios te la dará como me la daba a mí. Conquistar quiere decir avanzar, conquistar quiere decir no detenerse, conquistar quiere decir no gloriarnos tanto con el pasado, ni descansar tanto en los logros del pasado, sino mirar siempre adelante, mirar siempre adelante, tener visión, tener sueños, no hay que dejar apagar la visión y el sueño. Cuando tus sueños y visiones vienen de Dios, Dios se encarga de dar los recursos que Él te quiere dar. Ahora, en segundo lugar dice que los antepasados conquistaron reinos, alcanzaron promesas, las promesas de Dios. Dicen que hay 30 mil o más promesas de Dios en su palabra, todas son nuestras. Cuando tú estás desalentado, ve a tu Biblia. Cuando estés enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti, la oración de fe te salvará y aún tus pecados te serán perdonados. Y si estás en una crisis de hogar, una crisis de matrimonio, una crisis de familia, busca la revelación, busca el logos, busca el rema en este gran libro de Dios. No lo busques en la literatura oriental, no lo busques en los escritos de los psicólogos, búscalo en este libro, allí está la respuesta. Cada vez que tú tienes una crisis, ve al libro de Dios, léelo en oración y Dios te dará respuestas maravillosas y hará que tu fe en Dios pueda crecer. En tercer lugar, dice que aquellos creyentes del antepasado hicieron obras preciosas por la fe que incluso, dice, taparon bocas de leones. El león es Satanás. El león visto desde este ángulo representa la fuerza del mal y nosotros no crean que al estar aquí estamos así nomás. Hemos tenido que enfrentar a Satanás cara a cara. Nos hemos visto frente a frente con el enemigo porque dice la palabra de Dios que Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Entonces, para algunos Satanás tiene cara de dinero y le dan ganas de robar. Para otros Satanás tiene cara de fama y de gloria y le dan ganas de andar en un glamour de grandeza y de fama y de fortuna. Para otros Satanás tiene cara de sexo. Entonces, cualquiera que sea la forma en que el león rugiente se presente delante de ti recuerda que no estás solo. Dice el Señor mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. y dice no temas no desmayes Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que vayas. Si yo llamara aquí a personas que han tenido grandes victorias sobre la fuerza de Satanás muchos de ustedes dirían yo las he tenido ¿cuántos de ustedes las han tenido? y han experimentado que de veras Dios ha sido fiel porque Dios es fiel digamos todos Dios es fiel ¿cuántos lo dicen de corazón? Dios es fiel entonces por fe al igual que David se enfrentaba con leones y los destrozaba o con osos y los destrozaba o con gigante Goliat y los mataba por esa fe tú y yo vamos adelante en el nombre del Señor por fe también dice apagaron fuegos impetuosos me hace recordar a Sadrach Mesach y Abednego en el horno de Daniel cuando caen ellos en el horno se ve que tres son los que han caído cuando su majestad del rey ve dentro del horno ya no son tres hay un cuarto hombre ese cuarto hombre el rey el emperador llega a decir es que hay otro en forma de dioses que está allí hermano hay instantes cuando el cuarto personaje en la escena del horno de fuego ardiendo aparece al lado nuestro y nos dice aquí estoy no tengan temor aquí estoy porque él siempre está amén cuando fuegos de pruebas y de luchas vengan a tu vida confía en el señor vas a salir adelante yo creo que nosotros nuestra vida ha sido de vencer cada año han habido circunstancias y luchas pero un año 1977 nosotros dirigíamos junto con el hermano Juan Bueno la iglesia centro evangelístico en la capital y Dios nos llamó para salir de la iglesia a ir a tomar una zona para cuidar 97 iglesias en aquel tiempo salimos y fuimos a residir a una ciudad caracterizada por la brujería se llama Izalco fuimos a vivir allí a esa ciudad los niños estaban pequeños nosotros pasita yo pues lo que queríamos hacer nada más era agradar a Dios servirle así que fuimos construimos una casa en esa ciudad y nos trasladamos pero yo era era el ejecutivo que viajaba en una de mis motos que tenía de lugar en lugar visitando pastores asistiendo las sesiones de negocios etcétera y un día viniendo yo en mi moto vespa como a las 12 de la noche aparece alguien allá y entonces como que me saludaba o algo entonces yo levanté la mano para saludarlo pero no era ningún saludo sino que era un grupo de hombres que me esperaban para matarme así que empezaron a lanzarme piedras y entonces una de ellas me cayó en esta parte y entonces yo caía a media calle la moto rodó como 15 metros adelante y yo quedé frente a la entrada de un cantón que se llama Las Higueras quedé allí botado empecé a quedar como muerto y yo sentía que me estaba bañando en un rillo de agua caliente pero cuando me percaté no era tal agua caliente ni ningún río sino que era un río sí de sangre caliente mía que estaba saliendo y yo estaba muriendo lentamente más sin embargo Dios me dio fuerzas y logré levantarme como a las dos horas y llegué manejando la moto a la casa allí en Izalco pasita ya estaba bien afligida logré llegar unos pocos días después viajando yo a una reunión tomé agua contaminada y entonces como a las dos o tres horas de tomar esa agua contaminada empecé a sentir fiebres y cosas y adquirí una hepatitis que me llevó 36 días a un hospital de una ciudad llamada Sonsonate los primeros 15 días de estar allí en ese hospital nadie venía a vernos la única persona que llegaba todos los días a pie desde Sonsonate hasta desde Izalco hasta Sonsonate era mi fiel esposa pasita a veces llevaba a los cuatro niños porque yo estaba aislado en una sala en un tercer piso del hospital y entonces desde una ventana yo podía salir con el elegante uniforme que le dan a uno en el hospital yo podía salir a ver desde allá a esos cuatro niños que desde abajo me decían así porque no les daban permiso de entrar porque yo lo que tenía era una enfermedad contagiosa la hepatitis así que desde aquella altura yo saludaba a los niños llegaba la hora de que se retiraban veía yo cuando me decían así adiós daban la vuelta agarraban dos las manitas de cada uno y la mamá delante de ellos y me daban la espalda y comenzaban a caminar y yo no les no les desprendía la vista hasta que se escondían y me iba a encerrar allí a ese cuarto a llorar y un día yo sentí que moría ya como al día 32 de estar allí sentía que moría y ese día hermanos estando allí ingresó al hospital una persona con una niña que lloró desde que ingresó como a las 6 de la tarde lloró toda la medianoche como a las 2 de la mañana la enfermera llegó con la niña y dijo he sabido que usted es pastor yo le dije sí he sabido que usted ora por enfermos yo sí le dije pero mire como estoy yo aquí y dijo mire yo quiero que ore por esta niña para que se muera porque el dolor la está matando así que ore para que Dios haga algo entonces bueno tenga usted la niña allí como a 2 o 3 metros en la puerta de la sala voy a orar desde aquí donde estoy y no no me dijo tome la niña en sus brazos señora tengo hepatitis no puedo tomar esa niña entonces me la entregó y dijo ore por la niña y yo le dije Dios sana esta criatura y como ganancia me puedes sanar a mí también así que tomé la niña se la entregué todavía llorando la niña hermanos cuando bajó las gradas la señora la niña dejó de llorar yo pensé se murió pero la verdad es que la niña no murió el día siguiente la enfermera sube y me dice mi niña está buena y sana pero espérense habían pasado 32 33 días que la única dieta que yo tenía en el hospital era miel de abejas y mangos porque al que tiene hepatitis le dan cosa dulce ¿verdad? cosa dulce pero yo le dije ese día a la enfermera o sea a la señora que repartía la comida tengo hambre no me voy a traer miel de abejas ni me voy a traer mango tráigame la comida ordinaria que le dan a aquellos pacientes frijoles queso huevo frito lo que usted dijo si yo le traigo eso voy a contravenir la orden del médico yo le dije me quiero morir pero lleno entonces trajo de todo lo que le pedí y comí hermano con una voracidad tal que yo quería seguir comiendo pero ¿cuál era la señal? Dios me había sanado aleluya en el momento que sanó a la niña también me sanó a mí gloria a Dios lo que yo deseo con todo lo que estoy tratando de compartirles es inculcarles fe tengan fe hermanos no tengan fe en los funcionarios tengan fe en Dios no tengan fe en sus contactos tengan fe en Dios no tengan fe en las letras que conocen ni en la computadora que saben utilizar tengan fe en Dios no pongan su fe no cifren la fe en cosas terrenales pongan la fe en el Dios de la gloria en el que todo lo puede hermanos mire él me sanó a mí esa vez de esa terrible hepatitis y dos tres días después yo ya salí vine a la casa completamente sano pero como el que anda como el león rugiente nos había escogido para darnos guerra en esos días pocos días después de haber salido fuimos a hacerle la ceremonia de matrimonio a un pastor y cuando regresamos bueno veníamos cansados dormimos y el día siguiente tipo 11 de la mañana una puerta de hierro que teníamos que daba hacia el lado de la calle sonaba fuerte y me dice pasita están tocando la puerta vimos tratamos de ver la hora no teníamos relojes vimos alrededor queríamos vestirnos no había ropa bueno que pasa habían entrado los ladrones habían robado relojes ropa pero hasta un pantalón que tenía yo debajo de la almohada se lo llevaron así hermano tal y como usted lo oye ahí está pasita porque hermano se llevaron todo y entonces el pastor dijo ay yo salí y le dije hermano no tenemos ropa que ponernos la verdad no teníamos nos pusimos algún trapo viejo para salir y atender a los pastores que habían llegado a esa hora que por cierto extrañado de que eran las 11 de la mañana y nosotros todavía dormidos es que el asunto es que algo habían hecho con nosotros y nos habían hecho daño así que bueno se perdió todo toda la ropa que el centro evangelístico nos había regalado todos los prensacorbatas camisas relojes ropa fina de la hermana pasita y de los niños todo 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 se fue bueno ese era el tercer round de satanás contra nosotros me dice pasita no te desalientes vamos a vamos a seguir adelante tengo una crianza de gallinas me dijo voy a vender todas esas gallinas y te compraré tu traje y me compraré ropa para mí y los niños hermanos queridos en la mañana dijo estas palabras de la semana pasita esa misma noche a la tercera esa noche comenzaron todas las gallinas a caer del árbol y caían muertas pum 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 toda toda la granja todos los animales que ella iba a vender para comprarme los trajes se murieron y yo el día siguiente amanecí llenando unos costales viajando en mi moto con toda esa carga de gallinas muertas para ir a tirarlas a algún lugar y regresamos y yo le digo pasita miren lo que está pasando me apedrearon pasé unos días en el hospital luego adquiero la hepatitis y ahora que pasa ahora nos roban las cosas hoy se mueren todas tus gallinas y ahora dice pasita no nos desalentemos es satanás el que nos quiere desanimar vamos a seguir adelante ella que me dice vamos a seguir adelante y comienzan a llegar los cuatro niños que teníamos Rebeca Walter Roxana y Ana Ruth todos los niños habían adquirido una sarna en todo su cuerpo y comenzamos a ver que todos como que estaban tocando guitarra y otros como que tocaban violín y entonces ellos y nosotros ahora los cuatro niños y nosotros los dos adultos todos en un solo concierto hermano y vimos nuestros cuerpos llagados llagados así llagados y entonces era el quinto round estaba el enemigo queriendo queriendo ganarnos ventaja que pasa esa tarde llegó una psicóloga Marta Ruth de Cabrera y y dijo que pasa hermanos y dijo el doctor Marco Peñate Cortés ajá dijo miren no era voluntad de Dios que se vinieran ustedes y nos dejaran en el centro evangelístico si ustedes se hubieran seguido allá no les no les estaría pasando esto pero dijo Marta Ruth y ustedes ya oraron claro que sí pero y qué clase de oración han hecho bueno hemos dicho señor quítanos ya este azote quítanos estas llagas no dijo ella no digan así sino que denle gracias a Dios bueno es difícil darle gracias a Dios cuando todo anda mal pero oramos le dimos gracias a Dios el doctor nos sentó cada mina y entonces dos días después habíamos mejorado pero hermanos queridos hay veces que el enemigo sí enfila su batería contra nosotros amén quiero que abran sus biblias y miren lo que dice primero Pedro 1.6 si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea allá de alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas quiero que miren también Lucas 22 31 32 Simón Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez confirmado confirma a tus hermanos cuando estés en una crisis cuando sientas que el enemigo te ataca y que te quiere destruir recuerda estas dos cosas uno que Cristo ya oró por nosotros dijo Jesús yo he rogado por ti aleluya para que tu fe no falte y dile al Señor Señor aumentanos la fe la fe es sometida a prueba si si nosotros nos hubiésemos quedado en el centro evangelístico desobedeciendo la orden de Dios de salir a un contexto diferente a una vida de fe a lo mejor no aprendemos estas cosas así que cada vez que tu has entrado en una enorme crisis en tu vida es que Dios está queriendo enseñarte algo Dios está queriendo madurar tu carácter Dios está queriendo perfeccionarte seguramente lo que el Señor está queriendo hacer es que tu llegues a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús esa debe ser la meta así que Pablo incluso el dijo que se gloriaba en sus tribulaciones hay una alabanza antigua que se cantaba antes en mi país que decía si me amenazan las olas del embravecido mar como pasan las olas así mis pruebas pueden pasar tus pruebas pasarán tu crisis pasará verás adelante la gloria de Dios cuando en apariencia las cosas que suceden no tienen solución es como cuando uno viaja en esos aviones recuerdo una vez iba yo de Barinas una ciudad venezolana a una de Guanare a Barinas y estando en ese avión empezó el el piloto a decir que se se amarraran todos los los cinturones y que una bolsita de no sé qué iba a caer aquí la pusieran en las narices porque había una crisis el avión quiso descender en la pista de esa ciudad de Barinas y no logró volver a levantarse y entonces allá arriba empezó a circular sobre la ciudad y entonces la aeromoza decía no tengan pena porque solo dice el capitán que están quemando la gasolina para que cuando caigamos el avión no vaya a incendiarse pero que te digan esas cosas estando allá a 5 kilómetros de altura no cae tan en gracia y seguía media hora 40 minutos y empecé a ver que las la aeromoza se desmayó y se cayó luego que una de las monjas que iba allá adelante también se cayó y se caían en el piso y yo oraba y decía señor qué está pasando ponía unas alabanzas en mi grabadora un capitán del ejército que venía conmigo también se desmayó y yo dije señor qué pasa hermanos llegado un momento pues el piloto gritó y le habló al copiloto y le dijo vete al centro de la nave y entonces quita tu que todas tus cosas te tiras allí a medio avión y empiezas con unas cuestiones allí a levantar alfombra a mover las tuercas de la nave para sacar las llantas de aterrizaje y lo que se llama el flap del ala y nada pasaba y le gritaba desde ahí salieron le decía no le decía y le dice por favor haz el último intento cuando le dice haz el último intento se oye a toda la gente rezar en el avión la gente rezaba y yo oraba la gente rezaba y se persignaba y yo oraba a Dios entonces le dijo al copiloto vente para acá y se vino hacia donde él en esos pasos que él dio yo hice una oración a gritos señor que no se caiga esta nave que nadie perezcamos señor yo tengo 35 días de estar fuera de casa quiero llegar a mi casa y ver a mi esposa y ver a mis hijos si después me llevas a tu presencia pero no pero que no sea en esta circunstancia señor hermanos en ese grito que yo venía dando oímos cuando un golpe debajo del avión las llantas salieron las alas se agarraron en su posición y nos ordenaron ponernos en cuclillas los que veníamos todavía algo sensatos y el avión bajó nos golpeamos la frente y ya estaban ahí todas las ambulancias bomberos y todo para hacer algo y ahí bajaron como a 10 personas que se habían desmayado pero Dios nos preservó la vida cuando estás a punto de fracasar cuando estás a punto de morir en tu fe recuerda que allí está Dios recuerda que Él está delante la vida de los cristianos a veces es como ir en un túnel oscuro donde no hay luz hermano siempre al otro lado del túnel está Dios siempre al otro lado de la tempestad está Dios siempre después de las tinieblas está la luz de Dios el Dios que te llamó el Dios que te salvó el Dios que te confirmó es el que está contigo y te llevará de la mano y no te dejará perecer porque la dicha estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por fe los creyentes del antaño evitaron filo de espada fueron fuertes en la debilidad porque su mirada estuvo puesta en el gran arquitecto de nuestras almas Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de la iglesia el Dios tuyo el Dios mío dele a él el aplauso en esta noche aleluya no tengo aceite para ungir pero Dios está aquí si usted está pasando por el túnel que yo pasé en aquella ciudad cuando Satanás nos quería matar a todos los integrantes de la familia o cuando una crisis de valores morales ha venido a querer dañar tu vida y a quererte destrozar recuerda que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y es la demostración de lo que no vemos recuerda que Dios es capaz de hacer lo imposible cuando para ti las cosas son imposibles para Dios son posibles todos los que han comprendido mi mensaje en esta noche pónganse de pie a rabas hija para basaya oh gloria a tu nombre Señor Dios que renueva nuestras fuerzas Dios que nos hace sacar fuerza de flaquezas fuerza de debilidad Dios que entras en escena cuando aparentemente Señor no tenemos sino frente a nosotros un fracaso pero tu Señor nos ha guardado al día de hoy concédenos Dios mirar el futuro concédenos Dios no cesar en la visión concédenos Dios mantener nuestra mirada fija no en lo imposible sino recordar las palabras de Lucas 1 37 todo es posible para Dios ven Señor y aumentanos la fe ven Señor e inculcanos la fe divina no la fe humana la fe humana es con la que creemos en las posibilidades materiales basadas en en cosas visibles pero la fe divina es la que viene de Dios y la que está revelada en su palabra a través de esa fe queremos Dios obtener victorias en esta noche en nuestras luchas espirituales si tú estás librando una batalla espiritual levanta una mano conmigo en esta noche Dios sabe cuál es tienes un hijo o una hija rebelde tienes un marido rebelde una mujer que se apartó de Dios una petición que por años la has traído delante de Dios y aparentemente no tiene respuesta la noche de tu victoria ha llegado el día de la respuesta de Dios ha llegado recuerda que el que tiene capacidad de decir que quieres que haga yo por ti está con nosotros en esta noche o estás enfermo como Gerardo del que hablé Señor temprano tú lo sanaste tú quieres ministrarle sanidad a alguien en esta noche como cuando yo perdí la visión ya no pude leer la Biblia ni el periódico ni verle la cara a la gente pero gracias que mi esposa y mis hijos ayunaron y oraron y me colocaron en el centro de la sala de la casa y oraron y te dijeron Señor devuélvele la vista a mi padre y presto corriste y me devolviste la vista y me hiciste volver a ver la luz del día las letras vibrantes de tu palabra el rostro sonriente de mi esposa y de mis hijos la belleza del atardecer y el amanecer porque tú haces nuevas todas las cosas tú haces nuevas todas las cosas Señor llanto tu nombre si alguno tiene sed dice el Señor venga a él y beba yo quisiera apoyarte en oración si quieres venir a este altar quiero decirle Jehová al Dios de la gloria que me ha sostenido que lo haga también contigo si quieres tú venir a este altar hermano ven un instante ven a este altar para tener el respaldo de Dios para tener el apoyo divino gloria a ti Señor gloria a ti gloria a ti gloria a ti gloria a ti para siempre bueno me doy cuenta que somos muchos sigan pasando pues hay lugar aquí adelante hay lugar aquí adelante somos muchos los que dependemos no de nuestras fuerzas sino que dependemos de la gracia y misericordia de Dios ven hermano sal de la siente y ven adelante y si trajiste a esta reunión a un inconverso anímale para que venga y reciba a Jesús en esta noche o trajiste a un reincidente anímale para que venga en este día y reconcile con Dios